Good Mornings, mi familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anais para todos ustedes que no me conocen. Yo soy Anais y las invito a que se suscriban para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo con la gracia de Dios que siempre se... como vamos, vamos, vamos. Y todos ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí un día más. Familia Spanglish, si me ven con la misma camisa, es que ando con esta camisa que me puse ayer en la noche porque a mí en la noche me da mucho, mucho frío y a las niñas no les da frío como que están con calor, están de chor y yo con un friazo y me estoy muriendo del frío. Yo quiero prender el calentón y no me dejan prender el calentón porque dice que se pone muy caliente aquí. Entonces agarré la camisa que andaba ayer de pijama y me la puse encima y así dormí. Duermo con dos colchas, familia Spanglish y ellas como si nada. Entonces por eso me ven con la misma camisa, no es que ando, es el mismo día del vlog y todo eso, no, es de ayer. Entonces este es otro día. Estamos aquí otra vez en el cuarto de la laundry porque sigo lavando, familia Spanglish, porque en el weekend no terminé de lavar porque me fui sábado y domingo a la casa de mi mamá y no venía hasta en la noche. Entonces muy irresponsable de mí que no acabe de lavar y ahora tengo que terminar de lavar. Pero lo bueno es, familia Spanglish, que solo me queda una lavadora, una lavada. Ya tengo una secando, lavé unas colchas anoche que las tengo que poner a secar y ya solo me falta una máquina más y ya termino de lavar, familia Spanglish. So no me atrasé tanto como digamos que, ay, estoy súper atrasada en la laundry. No, porque pues dejaba como, dejaba una secando y una lavando y ya cuando venía pues doblaba la que estaba secada y ponía la que estaba lavada en la secadora y me iba a acostar y ya en la mañana pues está la ropa seca. Ya, entonces vamos bien con la lavada. Les digo que el día de hoy es lunes, lunes 22 de marzo y aquí seguimos con los videitos, familia Spanglish. Estoy, estoy en súper shock de todos ustedes que quieren que siga haciendo los videos. Muchas gracias, familia Spanglish. Como les digo en todos los videos, me hace sentir muy bonito que todos ustedes quieran que siga haciendo los videos. Y como que me da ánimo, puede seguir grabando porque muchos de ustedes les gustan los videos. Y lo que estoy haciendo es no estar subiendo videos tan, tan largos para todos ustedes porque yo sé que 30 minutos de su día es mucho porque es mucho para estar viendo a una familia. Y si tienen a más familias que ven es como que todo el día se le va en YouTube. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo videos más cortitos, vlogs más cortitos durante el día. Y gracias por todo el apoyo, familia Spanglish. Les digo que hoy, no sé qué tengo planeado, tengo que trabajar en unas órdenes. Muchas gracias a todas ustedes que me pusieron órdenes en las nuevas camisas, en los nuevos diseños que puse, que saqué. Muchas gracias a todas ustedes. Entonces estoy trabajando en esas órdenes para ya sacarlas. Y también tengo que ir a recoger una comida de Walmart. ¿Se acuerdan de ayer que les dije que iba a poner una orden en Walmart? Pues la puse y hoy la tengo que ir a recoger. No sé qué más trae el día, familia Spanglish. Ya. Ya. Así son mis días. Yo como que hago lo que puedo. Lo que sale del día es lo que yo hago. Entonces, vamos a ver qué trae el día. Pero muchas gracias por estar aquí. Ya llegó Matías. Mírenlo. Saluda. Say hello. Hello. Say hi. Say hi. Ya. Ahí estaban tus juguetes en esa bolsa. Ya. Y ya no están porque ya se fueron a la casa de APA. Tu vroom vroom están en la APA house. Ya. Me. Ya. Ya. Bye. Bye. Ya. Tu vroom vroom está en APA house. Ya. Sí. Oh, no. Ya no tenía vroom vrooms. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está Matías? Ah, ahí está Matías. Oh, no. Se fue Matías. Oh, ahí está. Vika. 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 Spanglish. Voy a doblar la ropa. Vamos a seguir con el día. Como les estaba diciendo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por darle click al videíto. Y apoyar aquí el canalcito de Hoy Spanglish Vlogs. Y al ratito les mando los saluditos. Es que no tengo el teléfono aquí conmigo. Entonces al ratito les mando los saluditos. Que todos los días. Todos los días. Les mando. Entonces sí, familia Spanglish. Sigamos con el día. Muchas bendiciones. Bye. Bye. Familia Spanglish. Les quiero enseñar qué bonita está creciendo mi orquídea. Estoy muy orgullosa de mi orquídea. Porque siempre compraba yo orquídea. Y siempre se me morían. Y esta ya llevo más. Yo creo que más de un año con ella. Y esta le salió una nueva rama. Y ya le están saliendo las florecitas nuevas. Y estoy muy orgullosa de ellas. Y se las quiero enseñar. Porque I'm a proud mama. Esta es mi orquídea. Miren. Esta ramita que está aquí. Le salió nueva. Y estas florecitas le salieron nuevas. Y ya llevo yo más. Como más de un año con ella. Esta la compré yo en Ikea. Fíjense. Aquí tiene la etiqueta de Ikea. La compré en Ikea. Bien chiquitita. Esta vez. Para que vean que sí es de Ikea. La compré en Ikea. Y me está creciendo. La cuido mucho. Y la quiero mucho a mi orquídea. Y les quiero hacer un update en las plantitas. Miren. ¿Se acuerdan la que le dije? Que no sabía si iba a sobrevivir. Pues esta ya se le murió. Ya está bien muerta. Pero como que esta. Se me está poniendo más verdecita. Más bonita. Y le está saliendo nueva. Miren. En todo el año que yo la he tenido. Nunca. Nunca. Le estaba saliendo nueva rama. Y ahora le está saliendo nueva rama. Ya tiene nuevas raíces. Ahí. Bien. Las ven. Las blanquitas. Tiene nuevas raíces. Entonces va a sobrevivir mi plantita. Y estoy muy contenta. Porque va bien. La otra. Esta. ¿Se acuerdan? Esta. Miren cómo va ya la ramita. Miren. Ay. Que se enfoque. Espérense. Miren cómo ya va la ramita de grande. Aquí le está saliendo otra. Y como que aquí abajito. Y si la ven ahí también. Y miren las raíces. Miren. Oh. I'm so excited. Le están saliendo más raíces. Le tengo que buscar. Otro vasito para ponerla. Porque si está. Si le está saliendo. Miren. I'm so excited. Que le está saliendo nueva. Esta plantita es la que me tiene muy preocupada. Porque le echó agua y todo. Y miren. Como que la quiero plantar en agua. A ver si me hace. Me. Se me revive en agua. Pero no sé. No sé qué le está pasando. A ver si le puedo sacar aquí unos pedacitos. Y ponerlo en agua. A ver si así me crece. Pero. Se me está muriendo mi plantita. Y no sé por qué. Pero. Miren. Cómo tiene esto que se le está cayendo aquí. Estoy muy. Muy excited. Con mis plantas. Familia Spenglish. Porque. Pues está creciendo. Mi. Vamos a ver si puedo. Revivir esta de aquí. Estoy muy excited. Con mis plantas. Mi orquídea. Como que quiero comprar otra orquídea. Porque como que me está llamando mucho la atención. Tener orquídeas. Orquídeas. Así se llaman. Sí. Orquídeas. Entonces. Quiero ver si puedo ir y encontrar otra. Pero la vez. A veces. Dicen. Cuando uno va a la tienda. Y compra las orquídeas. No las compren ya con las flores abiertas. Comprenlas. Que tengan como una o dos flores abiertas. Y muchas cerradas. Porque cuando están abiertas. Ya la flor ha dado su. Su. Como se dice. Ha sido bloom. Y ya se va a morir. Entonces. Cuando tienen las. Las pétalos. O las. Sí. Los pétalos cerraditos. Es mejor. Porque todavía no ha dado. La planta. Entonces. Quiero ir a ver si encuentro una. A ver si esta semana. Se me da. Para ir a comprar una. New Orchids. Estoy muy excited. Pero muy triste. Por esta plantita. Porque todas estas hojas. No sé. Qué le está pasando. Pero vamos a ver. Si la puedo meter en agua. Y salvarla. Porque yo. Como que ahorita. Ando en la onda. De meter todo en agua. Y gracias a Dios. Se me. Han sobrevivido. Las plantas. Pero voy a ver. Si puedo. Vamos a ver. Ok. Así las puse. Corté unas. Que pude. A ver. Si pueden. Sobrevivirse. Hay unas que ya están. Como muertecitas. Pero. Así las vamos a dejar. Para ver si crecen nuevas raíces. En esta nueva plantita. Vamos a ver. Familias Spenglish. Las vamos a poner aquí. En el solecito. Para que le den el solecito. Ok. Familias Spenglish. Aquí está mi desayuno. Me voy a comer. Two avocado toast. Que es pan con aguacate. Huevo. Y le eché. All the bagel seasoning. ¿Cómo se llama? All the bagel seasoning. All the bagel seasoning. Algo así se llama. Lo voy a probar. La voy a probar por primera vez. Everything bagel seasoning. Oh. Everything bagel seasoning. Lo voy a probar la primera vez. Hoy. Nunca lo había probado. Y miren Matías lo que está haciendo con el huevo. Matías. Cómete el huevito. Sí. Cómete el huevito. Sí. Ya. Sí. Cómetelo. Sí. Ya. Come. Me. Come. Familias Spenglish. Ya estoy en el carro. Yo siento que yo solo grabo adentro de mi casa y en el carro. Pero ya estoy en el carro porque vamos a ir a recoger el mandado de Walmart el día de hoy. Y aquí tengo mi copilota del día de hoy. Y es la Adrina. Vamos a ir a recoger el mandado. Y luego vamos a ir al Costco because necesitamos huevos. ¿Y qué más te dije que necesitamos de Costco? Aguacates. Huevos y aguacates. And I was supposed to bring some packages that I needed to take. Ay Dios. Tenía que traer unos. Llevar unos paquetes al correo y se me olvidaron. Pero bueno, vámonos al Walmart porque ya me mandaron un mensaje que ya estaba la comida. Y luego nos miramos. Ya llegamos Familia Spenglish a la Walmart. Ahora tenemos que esperar que nos traigan la comida. A ver cuánto se tardan. A veces se tardan mucho. A veces no se tarda en nada. Y no sé si tengo cosas en el baúl del carro. No me fíjate. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan cerca con la cámara? No sé. No sé si tengo cosas en el baúl del carro. Pero... We gotta wait. Vamos a esperar que nos traigan la comida. Ella. Ella. Sola. ¿Anaíz? Ya llegamos Familia Spenglish a la costa. Y déjenme ponerme mi mascarilla. No mask. No game. Y ahorita voy a sacar mi tarjeta de la Costco. Como viste la cae el coco. Y esta la pita ready. You ready? You're gonna take your backpack. Can you put my purse in there? Ok. So, vámonos a la Costco. Miren qué bonitos los arbolitos. Familia Spenglish. So cute. Ok, familia Spenglish. Ya llegamos a casita. Ya tenemos un rato. Ya guardamos el mandado. Ya comimos. Estoy haciendo... Estoy haciendo la cena ahorita. Estoy haciendo unas costillas. Voy a hacer arroz con frijoles. Y unos vegetales al lado. Ya cuando esté se los voy a enseñar. Pero me llegó mi cajita de Funko Pops. Como ustedes saben, yo tengo una suscripción con Pop in the Box. Y le acabo de romper el lápiz a isla. Tengo una suscripción con Pop in the Box. Y me llegó mi caja mensual. Entonces la voy a abrir. Pero no quiero ver qué hay adentro. Entonces lo vamos a hacer como siempre le hago. Que yo no veo. Y me dicen si ya lo tengo o no. Entonces. ¿Esta es de Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter. ¿Lo tengo? No. No. ¿Lo tengo? No. ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Había que tener un pastero así. ¿Estás listo? ¿Recuerdas Mr. Harry Potter? ¡Mira! ¡Ese no lo tenía! El de Baltimore y Harry. Vamos a sacarlo de la caja para enseñárselo mejor. ¡Oh my God! Yo quería este. ¿Solo ese me mandaron? ¿Solo ese me mandaron? Yo pues pienso que el precio es por dos. Entonces me mandaron solo. ¡Ay no quiero fregar la caja! Ok. I'm so excited about me. ¡Es English! Oh my, my, my. Oh my God. ¡Miren! ¡Miren! Miren qué bonito. Es la escena cuando están peleando ellos dos y está Baltimore y Harry. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Para ir en mi colección de Harry Potter. Yo tengo dos suscripciones con ellos, como les dije. Tengo la de Harry Potter y tengo la de Disney. Entonces me llegó la de Harry Potter. Vamos a ver cuáles me mandan para Disney. Una vez me mandaron un grandote y me quedé yo como que, ¿What? A veces le mandan a uno más de lo que uno paga. Porque yo pago por dos, pago veinte dólares. Entonces a veces mandan unos que cuestan más, salen más de veinte dólares. Entonces yo creo que este vale más. Vamos a chequear ahorita en mi aplicación de... ¡Ay no lo puedo cerrar! En mi aplicación de Harry Potter. I mean, de Funko Pop. Vamos a chequear cuánto cuesta este. Oh, mi mamá me llamó. Me habló mi mamá. Vamos a chequear, espérenme. Esta es la aplicación de Funko. Espérenme. Vamos a search. Y vamos a ponerle la camarita. Escanear la barcode. Y dice que este vale, este es. Y dice que tiene un precio de treinta y tres dólares. Entonces me salió un poquito más que lo que yo pago. Tiene un valor de veintitrés, treinta y tres dólares este Funko. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. I'm so happy. Pero es lo único que me llegó. Entonces sí, familia Spenglish. Ya que esté la cena, les voy a enseñar qué es lo que hice de cocinar. Y seguimos con el día. Familia Spenglish, ya tengo la comida hecha. Y se las voy a enseñar porque nos vamos a esperar un ratito a comer. Entonces les voy a enseñar qué es lo que hice de comida el día de hoy. Hice gallo pinto. Esto es arroz con frijoles. Yo creo que en Puerto Rico esto le dicen habichuelas. No sé. Pero yo sé que en Cuba le dicen arroz con gris. Entonces eso es lo que hice. Es arroz con frijoles. Después aquí hice estos vegetalitos. Son calabacitas. Las freí, le eché sal y pimienta. Y luego aquí en mi porra, en mi porra favorita, hice unas, unas costillas en barbecue. En salsa de barbecue. Y están, miren, sex. A ver, me voy a hacer un poquito atrás porque se me ponen foggy. Miren, se salen de el bone. Entonces hice unas barbecue ribs. Las tengo aquí tapaditas porque todavía no quieren comer las niñas. Entonces están las barbecue ribs. Los vegetales. Y el gallo pinto ya está hecho. Pero tengo un mes aquí. Pero después lo limpio en la noche. Entonces lo vamos a tapar y lo vamos a mover para acá para que no se siga cocinando porque esto está caliente. Bueno, sí, familia Spianglish. Yo creo que ahorita quiero hacer una cosa que vi en TikTok para quitarse estas uñas porque quiero hacer... Ya llevo unos días con ellas. Todavía no las tengo flojas. Pero como que me las quiero quitar y hacerme unas nuevas. Entonces quiero ver si el método que dice en TikTok funciona. Y uno mete las manos ahí y dice que le quita las uñas más rápido. Pero yo no sé si con esta es igual porque esta es otro tipo de uñas. Entonces no sé si hacerlo o no porque si no se me las quitan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si no me las quito? Voy a pensar en eso y después ahorita les digo si lo hago o no. Familia Spianglish. Y han pasado un par de horas. Ya son las 8 y 31 de la noche. Yo estoy sentada aquí con Isla que está haciendo una tarea. Y la estamos haciendo hasta ahorita. Hola. Say hello. Hola. Bueno. Estoy haciendo aquí una tarea con la isla. Pero vamos a saludarlos porque se me había mandado los saludos el día de hoy. Entonces se los voy a mandar ahorita al fin del video. Al fin del vlog les voy a estar mandando sus saluditos. Y vamos a empezar por Betsy, Cassandra Castillo, Virginia Delgado, María Torres, Araceli Pérez, Angélica, Natalie, Villasana Hernández, Cristian y Daniela, Benítez Vázquez, Alejandra Rodríguez, Marangli Vázquez, Mónica González, Hello Fluffy, María Carmen Sabadera, Karen Matías, Matías y Lorena Long. Bueno, esas son todas ustedes que les mando un besote donde quiera que estén. Muchas gracias por estar pendiente a los videos. Muchas gracias por siempre estar aquí. Muchas gracias por comentar, darle like. Y hay unas de ustedes que ya las estoy reconociendo que también están en mi Instagram y siempre me mandan mensajitos por ahí. Entonces muchas, muchas gracias por todo el apoyo que me están dando y están dándole aquí al canal de Hoy Spanglish Vlogs. Muchas bendiciones a todas ustedes y muchas gracias por siempre estar apoyando el video. Acuérdense, familia Spanglish, las que vengan primerito, comenten primerito, son las que les voy a estar mandando saluditos. Entonces sí, familia Spanglish, yo creo que aquí voy a terminar el video porque tengo que poner atención con Isla y ayudarle. Y luego tengo que ponerme a editar este video para que esté listo para mañana. También les quería hacer un comentario. Si vieron el vlog de ayer, como que hay unas partes que no tienen música. Es que como que me habían agarrado por copyright porque dicen que la canción que yo usé en ese video no me pertenecía a mí. Pero yo tengo derecho, todas las músicas que yo uso, yo pago anualmente una mermensía para poder usar música en mis videos de YouTube. Y esa canción yo la agarré de allí donde yo puedo agarrar música. Entonces no sé qué pasó que esa canción no la podía usar. Lo que hice fue que borré la canción. Entonces por eso hay partes en el vlog que no hay sonido. Pero quería darles la explicación por qué pasó eso. Es que tuve que quitar la canción porque me querían agarrar por copyright. Entonces sí, familia Spanglish, aquí voy a terminar el video. Muchas gracias por estar aquí un día más. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por ver el video entero. Muchas gracias por llegar hasta el fin del video. Y como siempre les digo, que Diosito me las bendiga, me las guarde, me las cuide. A donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Muchas bendiciones y... ¡Bye!